Corrupta, policía corrupta, sos una corrupta. Andá y hacete cargo de todo lo que me robaron con vos, pelotuda. ¿Estás feliz? Listo, dale. ¿Estás feliz? Dale, andá a la comisaría y se me denuncia que me robaron la concha de tu madre, porque vos cuando me roban, no estás, muerda. Listo. ¿Listo? Vamos a ir en la cajeta, correduda. Bueno, también es un macho porque es lo que es la concha de tu madre. ¿Eh? ¿Eh? La concha de tu madre y mi documento y todo lo que estoy denunciando semana a la semana, ¿qué? ¿Qué es el problema mío? ¿Eh? ¿Soy una pelotuda? ¿Por qué me robaron? Porque es una pelotuda porque estén haciendo su trabajo, boludo, porque negocian con los tranzas. ¿Eh? Yo no, yo no soy una tranza, ustedes no son los mismos tranzas, boludo. Escalo, escalo. Escalo yo. Sí, 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 déjenla, déjenla. No, ¿qué? No, estás pegando. Estoy firmando. Vos me pegaste. ¿Dónde tienes el celular? La concha de tu madre. No, ¿qué estás pegando? ¿Va a pegar? Porza mínima, indiscutable. Me voy a fallar, boluda. Yo también. Ayúdenme, por favor, gente. Ayúdenme, por favor. Cooperá, madre, cooperá. Ayúdenme, ayúdenme. Cooperá. No, sacáme loco, por favor. Me quiero levantar, por favor. Me quiero levantar. Pero no estoy diciendo que me levanto, boludo. Pará, loco. No estoy diciendo nada. Pará, que te ponen las esposas y te levantá. Pará, tráncala. Me quiero levantar yo. Listo. Bueno, loco, pará. Ahora sí te vamos a levantar. No, me estoy empegando. No, me estoy empegando. Me estoy empegando. Nati. Me seguí pedazo. Llamá a mi mamá, tío. Quédese sentada, por favor. Llamá a mi mamá. Gracias. Agarrá mi celular. Lo tengo yo, señora. Llamá a mi mamá. Lo tengo yo, señor personal policial. Estoy en la mi celular. Lo tengo yo. Estoy en la mi celular. Lo tengo en mi bolsillo. Quédese tranquila. Lo tengo yo.